Bueno, tenemos algunas noticias, cerrar un convento porque se enamoró la madre superiora. ¡Qué hermoso! La verdad que el amor siempre que sea es monja, como las novelas de Adria. Nos gusta más que se enamore la madre superiora a que el curita enamorado, siempre pensamos que es un pedómetro. Siempre pensamos que no nos gusta para nada el curita enamorado. Un convento en Baltiverina, en Italia, cerrará sus puertas luego de que la madre superiora sufriese una crisis vocacional. Y se enamorara de un hombre. ¡Qué hombre! ¡Está muy bien! El motivo por el cual establece... A ver si me ayudan con algo o no. Tal vez venía tortilloreando algo fuerte. Se enamorara de un hombre. El motivo por el cual el establecimiento no puede seguir funcionando es que solo quedan otra monja de 80 años y dos novicias. Con la cola cerrada al culo. ¡Cerrada! Cerrada la cajeta. Un diario local... Ya se le dio ahora por enamorarse, nosotros aguantamos hasta los 80. Un diario local contó... No, 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 no vendría a ser nada. Un diario local contó que la orden que gestionaba el monasterio consideró que la hermana que quedaba no estaba en condiciones de poder dirigir el lugar y tendrá que buscar un nuevo alojamiento. Muy bien. Lo paradójico de todo esto es que la relación sentimental que motivó el abandono de la vida comunal ya habría terminado. ¡Oh! Le duró lo que un pedo en una canasta, la pobre vieja. Pero dejó todo por un amor que... Dejó toda una vida dedicada a Dios por un amor que pasó fugaz. Ahora... Y la vida es así. Dios le manda, por favor... Por eso Dios te va a querer siempre, le dijeron de chiquita. A la fea le dicen de chiquita. Dios te va a querer siempre. Y se hace monjita. ¿Sabes quién te va a querer? Sí, pero mamá, soy muy fea, pero ¿sabes quién te va a querer siempre, siempre a vos? Sí. Dios. Dios te va a coger. No, la monjita fea... No tenés que ser monja. Es la única que respeta todo ese celibato. La monjita linda, no. La monjita linda, la mía. Ustedes saben la maldad que estamos diciendo, ¿no? Lo incorrecto del pensamiento. Lo incorrecto a niveles realmente... Bueno, ¿saben qué? Nunca fuimos correctos. No, no, no. Y no lo vamos a empezar a hacer ahora porque todo el mundo tiene que ser correcto y hay que decir lo correcto. O sea que no va a ser nuestro caso. Menos después de haber vivido lo del cerrajero. No, por eso. En este monasterio... En este monasterio... La monja es la caliente. ¿De quién cantaba esa? Que era de Antiojito y Antifaz. Sí, de Larguiruchito. En este monasterio recibían también desde hacía poco tiempo dos novicias reclutadas precisamente por la hasta ahora Madre... A mí cuando dicen dos novicias reclutadas por la Madre Superiora, me da la sensación de que las van a usar para el placer sexual de la Madre Superiora. O sea, no pienso otra cosa. Yo tengo la cabeza rota. Yo sé que no estoy bien. Es que la palabra reclutada es fuerte. Pero reclutadas dos novicias por la Madre Superiora es para... Hacemos un servicio. Bueno, que tendrán que dejar la comunidad las dos novicias también. Porque por mí... Nos quedamos sin vivienda por su caprichito amoroso, comentaron las novicias que debieron ser reubicadas. Una vez me vi una película que es tremenda, tremendamente dura. Nunca más la vi, esas madrugadas que uno está... Nada, hay que ver una película. Creo que era francesa, no sé por qué digo que era francesa por lo largo. Llega, convento, pero convento de esos tipos con nieve, de austeridad absoluta, cerrado, lejos de absolutamente todo. Y llega una novicia jovencita, las novicias estas sufrientes, que se enamora de otra. Y que empiezan... Pero se enamora, no desde lo sexual, ni desde lo sensual siquiera. No, no, desde la persona. Desde una... desde la caridad, desde un lugar como más... hasta te diría... ¿Cómo se llama esto? Altruista. Pero la dejan... la encierran en un invernadero, donde no... Porque empieza a enfermar. Porque no tenían nada, o sea, digo, era viento, frío, sin medicamentos, lejos. Y como que la dejan morir en ese lugar. No, 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 tremenda. Ay, qué linda, cómo se llama, mamá. No me acuerdo, porque me gustan mucho las películas de monjas. Igual no gustó mucho. La portuguesa de Almodóvar, Entre tinieblas, Entre tinieblas, me encantó. Pero después hay muchas, desde Deborah Kerr, que se va con... no sé si era Deborah Kerr, que se van a una isla... No, Audrey Hepburn, hay otra. No, pero en una isla que se quedan... hay un naufragio. Y entonces queda el barco a la deriva. Y ella, que era monja, pierde el... Y entonces se enamora de... no sé si era... no me acuerdo. Carigrán, suena. De esos tipos, Folele, Kirk Douglas, o alguno de esos de esa época. Yo te digo que lo vi en Sábado de Superacción. Pero... Y era monja, el cielo puede esperar o algo por el estilo. Ah, sí, alguna de esas... Esas películas que eran como grandilocuentes en la época. Y siempre la monjita tiene... Y la monjita se va sola, no se va con él. Había una tensión sexual, los dos medio desnudos en la isla. Con la monjita siempre se podían meter. Por ejemplo, el obispo rompeculos, no. No, en general no tocaba en el tema. No se hablaba de eso. Pero la monjita sí porque es mujer. Porque es verdad, el único que tocaba era Pasolini, que tocaba esas temas con tipos obispos. Pero a mí me gustó mucho el título. Se viene la película de Monseñor Aguer. Aguer, ¿se viene? Locurita de amor. Locurita, ¿es que es locurita? Locurita de amor. Para una película religiosa. ¿Qué es el título? Monseñor Aguer. Locurita de amor. Luciana Petter hace... Porque se dejó todo por una de amor que no le sirvió para nada. Me encanta Locurita de amor. Locurita de amor. Bueno, en este momento... Locurita de amor. Nos quedamos sin vivienda por su caprichito amoroso, dijeron las novicias. Locurita de amor. Comentaron que debieron ser ubicadas. La situación se enmarca en un panorama mucho más amplio de crisis de vocación en Italia. Hay crisis de vocación en el mundo, no en Italia. En el mundo. En Italia, como son tan religiosas. O hemorragia de las vocaciones. Qué nombre duro. Como las definió el Papa Francisco, que se traduce en una falta de jóvenes que elijan la vida religiosa. Hay muchos, yo ya lo vengo diciendo, hay demasiado, demasiado evangelismo en el mundo. Eso nos va a llevar puestos y nos está llevando puestos. Pero bueno... Pero esa hemorragia que tuvo, viste, por eso es como en la película. Tiene una hemorragia de amor o de, como se llama, dijiste, de... Hemorragia religiosa y de vocación. De vocación. La hemorragia de vocación la tenés que encerrar y que se... Ponete un cárcel. De sangre sola. Dejala fuera y dejala que se de sangre sola. Hace poco hicieron una encuesta donde decían que ha bajado mucho los fieles del catolicismo y ha crecido el evangelismo. Claro. La película era solo Dios lo sabe. Robert Michum y Sunealis. Rubi, bueno, mirá yo. Kirk Douglas, Deborah Kerr, cualquiera te mando. No, pero Deborah Kerr también. Deborah Kerr hacia de novicia. Es un naufragio. Es un naufragio, es tremenda la película. La voy a ver, la voy a ver. Esta está buenísima. Esta que les digo, y después hay más películas de monjas maravillosas. Novelas. No, no, novelas no te miro tanto. Pero las novelas... La Trenia Dama. Claro. Con María Rosa Gallo que la tenía cagando a la pobre... Si no me gustaba mucho cuando era chica, cuando Andréita del Boca, la chorra... Que se casaba, la monja para... Y ella estaba siempre en el colegio de monjas. Claro. Y la monja se enamoraba del padre y se que dejaba la sangre. Me encanta. Y la que fue una vez las cuatro presas que se van y se visten de monjas, que era Moria... Ah, es sorpresa. Creo que era. Qué fuerte. O sin pecado, no, sin pecado con su herida. Y se escapan y se visten de monjas. Moria Casan metida de monjas. Hace muy poquito vi otra de monjas, pero también unas de esas de bondad absoluta. Una que le enseña a una nena sordomuda que no podía... Y es la única que se comunica con esa nena. Divina la película. Me encantó. Y largas. Esas películas largas. Largas, largas. Siempre están en una huerta. Muy claras. Siempre de la nena no la quiere al principio, no habla con nadie y después se la va conquistando. Yo me banco toda la película. Pero cuando veo que triunfa lo espiritual, me da una alegría. Le puso un cono en la cabeza a su novio para que no mire a otras mujeres. Y lo bien que hizo. Pónele una media. Una igualdad. Un cono o collar isabelino es una protección generalmente de plástico que se ajusta en el cuello de un animal para impedir que se pueda retirar los vendajes o lamerse el cuerpo o infectarse así zonas heridas o sensibles. Lo que nosotros le decimos la pantalla con el perro, el perro la parita. Que lo pone como una pantalla al perro. Una pantalla dada vuelta. El perro velador. El perro velador. El perro velador. El perro velador. Pero en este caso el objeto se utilizó para un fin completamente diferente. Una mujer tomó uno de estos conos de la vergüenza y se lo colocó a su novio en medio de una calle en el centro de Madrid. Nunca te cases con una mujer así. No te cases con una mina que te pone un cono en el medio de una calle de Madrid. ¿Cómo volvés de ahí? Preferible que te ponga un collar y te lleve a pasear y te haga cagar afuera y mear afuera. Es que tiene más que ver con la perversión lo otro. La perversión es que un cono que es la humillación. Claro, no confundan perversión con humillación. La humillación perverso es algo que uno hasta lo puede disfrutar según la perversión. Y la humillación de la humillación no se vuelve. ¡Qué dominante la señora! El hecho fue grabado por una persona presente y no tardó en volverse viral. Una linda película para su arma en que se con una hija de puta. Luego la chica le gritó que solo la mirara a ella. Lo tomó de la mano y lo empujó por la cabeza. ¡Estúpido de mierda! Siempre tuvo carácter desde chica. Qué tremendo que tengas que obligar al otro a mirarte a vos en vez de que el otro te mire porque quiere. Y hay una gran diferencia en eso. ¿Por qué querés estar con alguien al que vos obligás? Hay una inseguridad total de que el otro... Porque el otro tal vez no está mirando por esa inseguridad de ella que está mirando a otro que lo quiero para mí solo. Pero es una estúpida. Y él es un tarado. Escuchen lo que dijo él. Fue un poco humillante, pero creo que es parte de un largo proceso de reconciliación. ¡Ah! Él se mandó una cagada. Él se mandó una cagada fuerte. Sí, pero es un boludo. Él es un boludo. No hay que volver. De ahí es preferible nunca más volver con esa persona y redimirse con otra. Porque vas a sufrir mal después de mandarte una cagada. Si te toca una como yo, vas a sufrir muy mal. O sea, no hay manera. Hoy vamos a salir con el cono en el ojete. Preparate. ¿Qué haces sin el cono? Vamos a ir a una fiesta. Ay, pero... ¿Qué haces sin el... Vamos a ir al casamiento de mi prima. Sí, pero estoy en casa ahora. Bueno, me iba a bañar. Vamos a... Ponete el cono. ¡Ponete el cono! Se me llena de agua y los odia casi... Dale, pelotudo, vamos. Porque si no, voy sola. Bueno, por ahí. Pará, me baño con esto. No, bañate sin eso. Ah, vos bañate sin eso. Y yo ya te deje la ropa que te vas a poner. Si no te vayas a decir que me bañe con el cono, casi me ahogo. Bueno, dejate... Te vas a poner esta ropa. ¿Eso? Sí, te vas a poner eso. ¿Por qué eso? Porque yo lo digo. Pero es tu abuela. ¿Qué te importa? ¿Ese batón de tu abuela? Te vas a poner eso. Pero... No. Un loquero, pero todo. ¿Cuál es el límite de aceptar todo? Cuando le aceptas al otro todo. Hay un límite de aceptar todo. Porque te... Todo, todo, no. Y aparte, si te mandaste una cagada y empezaste a aceptar, en un momento eso va a explotar. Eso explota. Eso explota. Eso explota. Luego relató que este castigo fue consecuencia, y ahí viene el tema, de una infidelidad suya y que su mujer le propuso una serie de pruebas. Algunas muy humillantes. Para que considerara volver a estar juntos. Chicos, me encanta la idea de pasar pruebas para volver a estar juntos. ¡Oh! Tenés que pasar algunas pruebas. A ver. Bueno, la primera es esa. Vas a tener que estar con un cono las veces que yo considere necesario. Todavía no me parece tan grave porque la verdad que la cagada que me mandé... Bueno. Vamos a ver algunas otras cosas que vamos a... Voy a ir pensando. Tenemos que hacer con público. ¿Puedes rirme? Hola. No, yo soy el escribano. Disculpa. Sí, vamos a firmar todos los papeles ahora. Toma. Y esa es mi secretario. Hola, ¿qué tal? Vamos a firmar todos los papeles. Alcanzar una copia, señor. ¿Qué? No, que no, él no lea. Yo primero... No, pero quería por las dudas porque... Te digo cosas que vas a hacer... Bueno, ¿qué dice acá? Sí. Que te lo lee acá, le escriba. No, vas a tener que cocinar todas las veces que yo considere necesario. Vas a hacer la comida, vas a hacer las compras y vas a hacer todo lo de la casa. Es el ítem 2. El ítem 2. Sí, dígate. ¿La casa de papel? Yo no sé cocinar. No me importa, vas a ir a aprender. ¿Querés estar conmigo? Sí, pero las compras... Mira, acá no vinimos a conversar esto. Esto es lo que vos tenés que firmar. ¿Lo firmás o no lo firmás? Es así de simple. No, no lo firmo. Está bien, hermano. Sí. El ítem 3 dice que la señora puede salir de viaje con sus amigas y usted cuando la espere va a lavar toda la ropa y no va a hacer ninguna pregunta del viaje al respecto. Está bien. Bueno. Esa es la 3. Esa es la 4. ¿Cuántas son? 18 son. Oh, no. 18. 18. Ya viene muy difícil de entrada. Si yo ya estoy aguantando hasta la 3. Mira, justamente es la 4 que vos no vas a reclamarle nada ni vas a cuestionar ninguna decisión que la señora pueda tomar. Bueno, está bien. Fíjate en la número 7 que me interesa, es el 7A y 7B. Ah, 7A y B y después te derivan. Son distintos porque son, que yo puedo salir con todas las personas que quiero, inclusive exnovios. Sí. No. Sí. Exnovios o amigos o inclusive, nada, puedo volver o no volver a la noche y que no me vas a preguntar nada. No, no, el tiempo es indefinido. El tiempo es indefinido. Cuando te ganes mi confianza de nuevo puede ser que yo... Bueno, está bien. Sí, sí, sí. Fíjate en la prueba número 8, que esta es muy linda también, dice el tema del pernocte. Vos vas a tener que pernoctar en un cuarto de servicio y si ella tiene algún amigo o alguna invitada vas a tener que servir los desayunos. Está en el 8. Uy, pero es muy... Abajo, mucho. Abajo, abajo, ojo. Sí, tiene... Ya la vuelta ahí está. Ah, acá dice. Sí. Ah, en la puerta, que mientras más chiquito menos, no tiene ventilación ni baño. Sí, un cuarto de servicio. Va a aguantarse todo, todo, todo. Todo, todo. Incluso lo pueden atar y pegarle en cualquier hora de la noche. Sí. Está bien. Bueno, cualquier hora de la noche. Acá dice algo muy importante. Si yo quisiera tener relaciones sexuales con vos, no me podés decir que no. Se te tiene que parar la chota cuando yo quiero. Qué fuerte. Pero sabés cómo es esto. Bueno, está bien, lo acepto. Ok. Después tenemos... Esto es un tema, esa familia, esto se llama ítem familia, buscá la número 10. No, 12, perdón. 12. Ah, la 12. La familia. Vas a venir todas las veces que yo considere que tengas que venir a mi casa, ver a mi familia, estar con mi mamá, cuidar a mis sobrinos, estar... O sea, todo lo que yo considere. Y en el número abajo, la 13, yo a tu familia no tengo por qué visitarla, ni estar con ellos, ni ir de vacaciones, ni siquiera pasar Navidad o Año Nuevo con ellas. Mamá está medio mal, yo tengo que ir a visitarla. No puedo decir cuando quieras, pero según lo que dicen en el artículo 14, en los horarios y los días que yo te diga. Hay un ítem con respecto a mamá, a tu mamá, que habla que es en caso de fallecimiento y si ella no te quiere dejar ir, no vas al velorio. ¿Cómo? Bueno, es el 13. ¿Cómo lo vio el velorio de mi madre? Todavía no se murió, no la matemos antes. No, pero digo, si está ahí y vos te agarras la locurita, me decís, no, no la vas a despedir. Perdóname, ¿a mí me agarras la locurita? Perdón, perdón, que estamos en la... ¿A mí me agarras la locurita? ¿Y vos que me cagaste? ¿Y vos que me cagaste? ¿Me cagaste como? La peor. Hacemos esto para arreglar la carilina. Por eso, entonces, acordate. Está bien, está bien, si mamá muere no. Listo. Vamos al ítem 16 de los bienes personales. Bienes personales. El tema del auto, no sé si te comentó. Es de él, pero quiero que pase. Claro, se lo vas a poner a su nombre, al igual que el departamento. Esto es un periodo de prueba. Cuando pase la prueba, ella después vuelve a... Quiero hacer la gran excrepante. Pero eso de cuando pase la prueba no me encanta. Es la cápsula excrepante, mirá. La cápsula excrepante. Acá, ahí dice. Bueno, está bien. Ahí dice. ¿Está bien ahí? Podemos terminar, porque me parece difícil. Sí, y ponete ahí, donde está en blanco, que ella puede... Esto, hacer lo que quiera. ¿Por qué? Dar vuelta a todo el contrato que acabas de... No, todo lo podés dar vuelta. Ah, pero para bien. Al que sale la viro, me cortó. No te puedo mirar. ¿Puedes firmar? Sí, firma, tranquilo. Ahí está. La verdad es que no está genial de ojo, entonces no sé ni qué se firman. ¿El otro papel? Ya te lo leímos todo. ¿El otro papel? Al costadito. ¿Son tres copias? ¿Son tres copias? ¿Son tres copias? Ya empieza la paja. Ojo, ojo, cuando alguien te dice te perdoné, o lo vas perdonando al otro de a poco, y le haces pasar situaciones tremendas. Ojo. Porque en eso somos ideales nosotras. Eso no es perdón. Eso no se llama perdón. Eso se llama prueba constante y nunca te voy a creer. Prueba y humillación. Prueba y humillación. No hace falta escribir nada, pero en eso somos mejores nosotras que ustedes. Quiero que lo sepan. ¿Tiene un final? La cerra que quieras al final se ve malo porque uno tira, 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 tira. Claro, claro. O sea, vos vas haciendo todo, 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 todo. Y el otro quedó humillado, humillado, humillado. Y muy tirado, y muy para abajo para conseguir otra buena. Sin fuerzas. Sin fuerzas para poder restablecer su vida amorosa. Porque, ¿qué nos pasa a todos? Cuando vemos que el otro puede conseguir algo, un poquito nos quedamos por las dudas. Bueno, a ver si te vas con otra. Pero vos lo llevas al lugar donde sepas que no vas a conseguir nunca más nada. A dejarlo realmente tan a la dignidad cero. La dignidad cero. Viste el trapo de piso más gastado que tenés en tu casa agujereado. Y lo seguís usando. Claro, pero después cuando tenés un trapo de piso, ¿para qué lo querés? Únicamente para el piso, ¿para qué lo voy a querer conmigo? Una vez que consigo el nivel trapo de piso a donde quiero llegar, lo dejo porque no me interesa. Ha ocurrido, ha ocurrido. Te dejó hace dos meses. Hace dos y seis con el cono, sacáte, no. No tengo fuerza, la verdad no tengo fuerza. Y a veces me queda, me retumba en la cabeza, ponete el cono. Sacáte el cono. La casa está grande, vivo, voy en el cuartito. La casa queda grande. Bueno, la verdad es que no se dejen poner un cono en la cabeza, ya sean hombres o mujeres, porque esto siempre termina mal. Nunca termina bien lo del cono en la cabeza. Tengo, existen varios tipos de personalidades sexuales. ¿Ah, sí? Sí, estos son un montón de cosas que, chicos, ustedes empezaron la mañana sin saber que iban a aprender tanto. Claro, es cultura bonita. Esto es una cultura general. General de lo que vayamos teniendo. Vanessa Marín, una terapeuta sexual con varios libros en su haber, eso no significa que sea buena. Vamos a decir algo. Acá la porquería que escriben, dejate de joder. Ah, el currículo de la Marín. Ha hecho un listado de tipologías sexuales basadas en sus años de experiencia que incluyen 11 personalidades diferentes de sexualidad, ¿no? De sexualidad. Dependiendo de la idea que uno tenga del papel que desempeña la sexualidad. Para Martín están. El descompresor. El descompresor para mí es algo bueno para, es un elemento para llevar a la cama, algo como, tráeme la pija doble y el descompresor, bordo. El descompresor es el que pones el pene. Aquí hay que aclarar que a pesar de él, esto vale para ambos géneros. Que ve el sexo como una forma de desahogo y la relación es similar a un calmante o a un salmífero. Relajado. Bueno, obvio. Cuando vos querés dormir, te echás un polvo y te dormís al toque, ¿o no? Sí, o tal vez te podés masturbar también. También, pero digo, no tiene por qué gustarte tanto el otro. Claro, claro. Y te has descompresado. No es que me gustas, ¿eh? Pero perdóname, me voy a sentar. Pum, 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 pum. El descompresor es para poder, para relajarte y descansar. Ah, claro. El explorador. Ah, claro. Estamos hablando de él por ponerla también, la exploradora. Y yo no voy a decirle, discúlpenme, pero le, 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 le. Le, 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 le. Un beso. Un beso a Inés Estéves. Claro. Pero muy bien. Mirá la integración como en esa canción ya está. Ya está. Bueno, el explorador es algo así como un turista sexual. Turisteame todas. Ah, un sexo con cualquiera. Que quiere probar siempre cosas nuevas y excitantes y que una vez visto el nuevo territorio, ¿sabes qué hace? ¿Qué? Se va, mi amor. Se va. Porque tiene que buscar cosas nuevas. Lo funda y se va. Y lo que... Cuando el otro enganchó un poco y se está enganchando, vamos, fuera. Y lo que ella llama, es raro esto, el fair trader, el comerciante justo para el que es importante que la ecuación dar-recibir esté equilibrada. Ya que si vive, no entiendas. Claro, el precio justo me ha quedado. El que tiene justo es el 50 y 50 de sexo, porque algunos no tienen el mismo sexo. Claro. Uno participa más, el otro mismo. Ah, si no tiene la misma conexión en la pareja, si no ve, si no hay una misma conexión, pierde interés. Pierde interés, tal cual. El tipo... Es que tiene un 50 mínimo, ¿eh? Bueno, pero no puedo estar siempre interesada en dos. Tengo el tipo dador. A ver... Se necesitan 25 dadores BRH positivo. Sería aquel que da más que recibe. Para quien el bienestar del otro es más importante que el propio. Esto en la vida no siempre es igual en la vida que en la cama. Vos en la vida podés tener un tipo dador, pero que en la cama no se convierte en dador. Sino que... Claro, que prefieres ser capaz. Es expectante. Que es un pasivo participativo. Participativo. Porque participa, no le puedo decir que no. Participa. No, no, no. Viene, ¿no? Pero es un gran participativo. No, no, viene, pone voluntad. Sí, pone, pone, pero no es gran participativo. No es gran buen imprano. No, no es que es el activo, el activo. Para quien el bienestar del otro es más importante que el propio. El guardián tenemos. Ajá. Hace hincapié en la seguridad de la relación y esto es muy aburrido para coger, les quiero decir que es muy aburrido para coger el guardián. El guardián dice, ¿te duele? Sí, pero seguí, seguí, boludo, seguí. Para, ¿me duele una guapa? Seguí. ¿Me duele una guapa? No es ni tan dura, dale, seguí. No, no, relajá, respira hondo que ya vengo. Pero no te vas. Adéjate, adéjate que se acomode un poco el músculo. Hace hincapié en la seguridad de la relación y esto es propio de personas que han experimentado traumas o que han sufrido mucho, mucho en aras del amor. Yo no se los recomiendo el guardián, ¿eh? Lo malo de este personaje es que pone tantas barreras que nadie puede sortearlas. Está también el que busca la pasión, que identifique el sexo con experiencias fuertes, lujuriosas, casi animales. Pará, 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 ¿qué trajiste? Lo ves venir con dos latas. Con dos latas y un negro lavador. ¿Qué querés de mí? Pará, pará un poquito. Un arenado. Igual a mí me gusta mucho más el que explora que el que hace siempre lo mismo. No, el Bob, el explorador, está bien, pero... Es el que es constructor. A mí no me construyen. Ahí está hablando de otra cosa, del que... El lujurioso. El lujurioso y quiere más, quiere más. Empezaré en los junios. No, 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 no. Pará un poquito, pará. También es el que busca el placer. Estas dos tipologías pueden confundirse, el lujurioso y el que busca placer, pero la diferencia es que la segunda, el que busca placer, es menos genital. El otro es más todo a la concha. Claro, claro. Y la noción de placer va ya más allá de la mera relación sexual y también tiene que ver con el erotismo, capaz que se copa con una buena comida, te trae un buen vino. Un vinito, mirá. Mirá esta botella con lo que voy a hacer con esta botella. No, la botella no. Pará, mirá lo que quedó de vino. Nos falta el priorizador, que busca siempre un hueco en su apretada agenda para esta imprescindible actividad. El romántico, el espiritualista, una pelotuda la mujer, como yo se lo veía venir. Yo ya se lo veía venir. Cuando alguien escribe un libro con los 11 tipos de personalidades sexuales, chicos, no hay una realidad ahí. No hay nada más que ganas de vender. Es mejor, escúchame, ahí está lo que escribió el libro. Y ya cuando te dicen, escribió varios libros. No. Lo mismo, no. Olvidaste, olvidaste, chicos, totalmente pasable, totalmente olvidable la nota de la señora que te dice la personalidad. Qué pelotuda. Qué manera de perder el tiempo. Lo que pasa es que yo no leo antes. Yo tengo que leer, leo a primera vista todo. Y la señora, tal vez le acción a que se compró el libro y se fue a la casa a ver. Porque escribió muchos libros. Pero yo no había probado nada. Yo soy exploradora. Yo soy exploradora. Como un horóscopo, lo ves todo. Pero los libros, es verdad esa cosa. La chanta esta dice, voy a escribir un libro sobre esto, sobre las personalidades sexuales. Porque el sexo vende. El sexo vende. Supuestamente el sexo vende. El sexo vende, el sexo alegra, el sexo acompaña, el sexo te une un poco más. Pero bueno, el que no tiene sexo tampoco, pobre. Porque hay mucha gente que no coge. Pero que no coge, pero que no coge. Hay mucha más gente que no coge de la que coge. A veces uno cree que todo el mundo garcha. Y no garcha todo el mundo. No, no. Hay gente que no garcha, chicos. Y hay gente que garcha mucho. Por los que no garcha. Por los que no garcha. Hay gente que garcha mucho, mucho. Pero ¿cómo? Y que ya no aguanta. Y salen y garchan y garchan y tienen un descargue. Pero pará. De esos hay un porcentaje que es mínimo. Después está el resto que tiene relaciones normales, ¿no? O si no tienen pareja, acomode el lugar. Y después hay gente que hablamos tanto de coger y de coger. Pero hay gente que no garcha. Por lo general los que están casados no garchan tanto. Como los que no estamos casados. El que está casado después de un tiempo. Estoy hablando con largos matrimonios. Claro, con hijos. No, hay gente que está casada y que la pasan bomba con su pareja. Y son felices. Pero en general el casado que quedó en eso. Por eso también cuando mira va para afuera y dice... Por eso después terminan con un cono. Porque miran otras minas. Dejame mirar. Ya que no puedo tocar, dejame mirar. O me hace coger bien en casa. O dejame mirar. Mar azul, playa. Yo tirado y escucho un diálogo de un matrimonio. Donde la mina le dice... Seguí, seguí. Vos seguí. ¿Qué pasa? Seguí, seguí, seguí. Seguí, seguí. ¿Querés que te la llame? Y dijo... No, la estaba mirando. Algo hermoso. No, no, no. Entonces yo ya me recompuse. Claro, no, no. Y uno ya se acomoda para escuchar todo. Me senté. Sí, ¿querés que te la llame? Ay, cortala. No estoy haciendo nada. ¿Qué? ¿No estás haciendo nada? Ay, por Dios. Qué tremendo que es irse en la vida. Que tener en la vida eso. De vacaciones. Y aparte en algún momento de la vida todas fuimos así. En algún momento. Yo le he dicho a algún tipo eso. Porque está tan mi tía, claro. ¿Por qué? ¿Por qué te crees que sos la dueña del otro? La dueña de la mirada del otro. ¿Querés que te la llame? ¿Querés que te la llame? Vení. Pero ya la he dicho. Aunque encima... Pero le digo ya que venga, boludo. No, le no estaba diciendo nada. No te digo que estabas diciendo algo. Pero como veo que te gusta tanto la llamo. Que a poco podamos coger los tres. ¿Por qué no puede mirar a alguien lindo allá nada más? ¿Por qué no se puede mirar? Tal cual. Pero ¿por qué la vista es mía? Son mis ojos. ¿Qué querés que me los arranque? Aparte el tipo capaz que descansó los ojos en ese culo. ¡En ese culo! Claro, es maravilloso. Pero es muy desagradable igual para una... Imagínenselo para ustedes. Para cualquiera. Hacelo sin que yo me dé cuenta. Ser virolo es muy bueno. Ser virolo como yo es muy bueno. O los ojos negros. O los ojos negros. Porque vos no... Es como medio... Estamos... Creemos que es humillante que el otro, mientras está con vos, esté mirando a otra persona. Y la verdad es que no está mal. El problema es cuando miran en una fiesta. Y vos estás en el medio. Y siguen mirando. Y siguen mirando. Y te estoy viendo, pelotudo. ¿Querés que me va...? Yo he visto en cada reunión gente que se termina yendo... Yendo peleados. Peleados. Y porque claro, pero te viste toda la noche. Le estás ofreciendo dale. Le trajiste un pinocho. Después le trajiste un chitón. Pero porque soy generoso. Pero que sos barman, pelotudo. Venías acá al lado mío, va a bailar. Y vos que sos Robin. Dale, tomé un loco en un mojo. Me gusta, pero mirá, me gusta. Me estás poniendo nervioso. Me tiró todo el bojo. Porque me ponés nervioso. Ya te pongo nervioso. Ya estoy pasando bien. Pero y el tipo que te dice, déjamela pasar bien. Pero ¿qué es pasarla bien? Hacer de cuenta que yo no existo. Igual si no... Pero de verdad, papá, ¿no tienes que yo me vaya a casa? Si no en las fiestas... Tenga, tengo un código. Hay un código por parejas. Cada uno, mirá, escúchame. Anda, hagamos nuestra vida. Y si no, está con tu pareja. Siempre hay uno que sufre más cuando es hagamos nuestra vida. Siempre hay uno que vos lo mirás y te está mirando. No quiero. No miré, no miré. Déjame bailar en paz. La concha de tu madre. ¿Qué? Nada. Estás piciando. Me voy al baño. No veo que no estaba aquí. Pero, no sé si... En las parejas hétero no sucede tanto eso. A mí me da mucha pena... Por eso no voy a reuniones donde haya parejas hétero. Tiene que haber mucho más porcentaje de amigos gays y de parejas abiertas. Porque es muy aburrido la vida de la pareja hétero. Las fiestas de las parejas hétero. Están uno al lado del otro, todo el tiempo, la puta que me parió. Ah, me alcanzás un platito. Pero deja, no me pidas más nada. Bueno. No me pidas más nada. Y de pronto, digamos, si le querés poner un picante, te tenés que terminar cogiendo al marido de tu amiga. Porque por eso no hay que salir con parejas héteros todo el tiempo. Como si esto fuera poco para mañana, se asustía a mi cuñado. Es que está aburrido porque terminás cogiéndote a tu cuñado. Porque siempre sale pareja hétero. Claro. Entonces no hay un poco de... Bueno, será que nosotros tampoco estamos demasiado bien, Humberto. No estamos bien, no estamos estructurados, no estamos con un camino... Es que a mí me gusta el picante. Yo me aburro si no hay picante. Sí, un poco de condimento. Condimentame, no me des la carne así. Hay un capítulo de Black Mirror de la primera temporada que es maravilloso. Que es una pareja que está en una reunión. Y en el futuro las retinas son como grabadoras. Entonces... Ay, es tremenda. Es tremenda, es tremenda. Contala, contala. Están en una reunión y el hombre ve como algo raro, una situación rara entre su novia y una persona. Y se pone, cuando llegan a la casa, se ponen a ver la retina de ella. A ver qué es lo que... Estuvo mirando. No, no, no. No, no, no. Eso y un hombre celoso... No, 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 olvidate. Es confirmar el engalo. La prueba. Confirmar las miradas entrecruzadas que quedan en la intimidad, en la íntima complicidad de uno. Pero ahí, con esa retina grabadora, el tipo te dice... Humberto, ¿me prestas tu retina, por favor? Que estuviste todo el día mirando. Es que prefiero hoy no apresártela. ¿Qué miraste? Decirle la verdad, porque lo vamos a mirar ahora, lo vamos a ver. Se la miraste al cerrajero. Por eso te cobró siete lucas. No, hagamos una cosa. ¿Qué le hiciste al cerrajero? Hagamos una cosa. Me voy a dormir. No, no, no. No te vas... Acá no duermes. Y aparte no había manera de borrarlo. No había manera de borrarlo. Y el tipo dice, yo te doy mi retina. Mirala. No quiero... Pero yo no quiero ver la tuya. Pero yo sí quiero ver la tuya. No, pero yo no quiero que la vea. Mostrame la retina. Después hay un asesinato. ¿Es esa o no? Ay, ¿sabes qué? Creo que... No, no, no me acuerdo. Y que estaban rebobinados. Rebobinados. Ay, no, qué horrible. Y aparte la vida la vas perdiendo. Ah, no, qué horrible. Si uno ha padecido alguna vez un hombre celoso, eso es lo peor de la retina. Y la vida en paranoia, porque viviste eso. Ves decir, bueno, ya pasó. Viste, la verdad, cuando te pones a ver, el espiar es algo que nos gusta a todos. Pero el espiar para el enfermito. Para el enfermito, que puede ver y confirmar todo lo que... Lo que estuvo más o menos bien desamilada, deslucubrando, es tremendo. Es un regalo muy burlando, ¿no? Que te aparezca con un... Mirá lo que te traje. Una retina. No quiero. ¿Un chip? ¿Ya le puse un chip? Ay, no, no. No, es que me amara y me angustia mucho lo que estás contando, me angustia. Pero es un consolador chico, te lo vas a meter, ¿eh? Y yo tengo todo, me aparece en el teléfono. No, ¿y para qué? Todo, todo. ¿Dónde vas? ¿Dónde caminas? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás hablando con alguien? No, 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 no. Es la vida que yo quiero. No, 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 no. No es lo que pensé para mí. La verdad que no es la vida que yo hubiese... ¿Lo pongo yo o te lo pongo yo? No, 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 ninguno. Vamos cada uno por su lado. Es que es un capítulo opresivo ese, ¿no? Uy, sí, no, 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 me deprime, me deprime mucho. Son las 10 de la mañana con dos minutos en la República Argentina. Empezamos con buena música. Se quedan hasta la una de la tarde con nosotros. Estamos en el 117404-115.